Y afuera el 8, también Victory Tour, ya cuadraron los dos segundos apenas, son 7 furlones. Arrancan los ejemplares de la quinta competencia de la tarde, retrasan la partida, el número 6, I Got Grandmas se queda en los últimos lugares junto al 1, Moti, viene rápidamente por el centro, going to the lead, a tomar la punta, ataca a Mission Oberon, se acomoda en el segundo, en el tercero, My Mountpot Unpunt, en el cuarto por el centro aparece Manny Lander, luego intenta meterse en la pelea Victory Tour por la parte externa, más atrás aparece Maranatha, dejando los últimos lugares al 6, I Got Grandmas que está en los últimos puestos junto al 1, Moti, 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, going to the lead en punta, por dentro Mission Oberon, sigue presionando en el tercero, My Mountpot Unpunt, en el cuarto aparece I Got Grandmas, mejora bastante por el centro, Manny Lander, hace lo propio por dentro, Maranatha en el penúltimo viene apareciendo Victory Tour, mientras que Moti el 1 está bastante lejos en la última colocación, por la parte externa, el ejemplar Going to the League toma la punta, en el segundo Mission Oberon, en el tercero, My Mountpot Unpunt, en el cuarto hay I Got Grandmas, en el quinto mejora bastante, pegado a la balanda interior Jorge Ruiz que trata de buscar un pase por dentro, en 46-4 para la media milla, domina Going to the League, ataca My Mountpot Unpunt y por la parte interna se lanza Maranatha, que consigue el pase Maranatha contra el 7, Going to the League está en punta y trata de meterse Mission Oberon, nuevamente por la parte interna de la cancha se defiende Going to the League, insiste Maranatha y por la parte interna Mission Oberon, Mission Oberon por dentro en punta, Maranatha contra el puntero y por la parte externa Going to the League domina el 3, en el ejemplar Mission Oberon insiste por dentro del 7, que está en la raya ganó el 3, Mission Oberon, segundo Going to the League, tercero para Maranatha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!